Maldito Shakya, sé que me he ridiculizado, pero os exprimiré hasta la muerte. ¡Al ataque! ¡Príncipe Siddhartha de Shakya! Sí que era príncipe, pero ya no lo soy. Siddhartha, se ha profetizado que serás un gran hombre que salvará a todos los seres vivientes del sufrimiento. Renunciarás a todo y te convertirás en monje aprendiz. Deberás completar todas las enseñanzas. Te saludo, yo me llamo Siddhartha. Siddhartha, debes de ser el príncipe del reino de Shakya. Ahora debo dirigirme hacia la selva de Urubela para pasar allí unos años. Espero encontrar una forma de huir del miedo a la muerte. ¡Céntrate en la formación! No puedo pensar solo en mí y abandonar a aquellos que sufren. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Si sigue así morirá! ¡Siddhartha! Mi cuerpo se ha hecho uno con la naturaleza Has alcanzado la iluminación A partir de ahora eres pura en iluminado Soy Buda Soy Buda